¡Ajá! ¡Joy! ¡Cásula Marisa! ¡Muévelo, Cásula! ¡Ay, ay, ay, ay! Y dice... Yo soy de la Costa Chica Y soy como el chilito verde Que todos saben que pica Y todo va que lo muerde Si te aguantas lo picoso, mi negro Espera que no me muerde ¡Muévelo, Cásula Marisa! ¡Muévelo, Cásula Marisa! ¡Muévelo, Cásula Marisa! ¡Eh, eh! ¡Muévelo, Cásula Marisa! ¡Muévelo, Cásula Marisa! ¡Muévelo, Cásula Marisa! ¡Muévelo, Cásula Marisa! Y dice... Me quisiste apantallar Con tu chile jalapeño Y a la hora de probar No me quitaste ni el sueño Ya tu chile ya no pica Yo quiero chile costeño ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muévelo, Cásula! ¡Muévelo, Cásula! ¡Háblele a la gente Que se venga pa' acá, chico! ¡Bravo! ¡Diga el semana! Ya frío el cuñatán Bueno, no te quieren poner frío Con el sol Quienes ganar un patán Para que le dé el gusto ¡Dándele al gusto! ¡Y dice! Ya te lo dije una vez Y te lo repito de nuevo Yo soy mucha manteca Pa' ese partito de huevo ¡Ajá, jajá! ¡Moblándolo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Para la roca de Oaxaca! ¡Allá en contra de Oaxaca! ¡No lo pueden! ¡No lo pueden, no lo pueden, no lo pueden, no lo pueden, no lo pueden! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! Y dicen, el Facebook y el WhatsApp son cosas que antes no se veían pero ahora con esas redes es más grande la puntería ya no hacen de comer y hasta se olvidan planterías ¡Joder, joder, 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 joder ¡Muevelo, cielor! ¡Muevelo, calzita! ¡Ahhh, mamá, me lo está pidiendo! ¡Ay, mamá, ¿yo para qué los quiero?! ¡Nomá me sirve para mejar! ¡Ja, ja, ja! ¡Andale!